No van a volver a ver a sus amigos hasta el dos mil veintiuno. ¡Aaaaaaah! Villita, tu fiesta de cumpleaños tuvimos que cancelarla. ¡Aaaaaaah! ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste tu tarea? Pero llega Halloween, un mes perfecto para cambiar esos miedos por una dulce celebración en casa. Para un año de terror, un mes de sabor. ¡Aaaaaaah!